Hermosa tarde mis amados hermanos, gloria a Jesús, vamos a considerar en esta hermosa tarde, aleluya, el Evangelio según San Mateo capítulo 9 Gloria a Jesús, el Evangelio según San Mateo capítulo 9, aleluya, así es que invitamos a todos aquellos una vez más, aleluya Yo sé que Cristo está en Huézlaco, Cristo está en Huézlaco, y Dios le dice en esta tarde a todo el pueblo de Huézlaco, regresa a Cristo Aleluya, Cristo está esperando a Ciudad de Huézlaco, regresa a Cristo en esta noche, aleluya Dice la palabra del Señor capítulo 9 del Evangelio según San Mateo Verso 1 en adelante, voy a dar lectura y usted nos sigue ahí con su vista La palabra del Señor se viene de la siguiente manera, para la gloria de los Padre, Hijo y Espíritu Santo Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad Sucedió que le trajeron a un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico Ten ánimo, Hijo, tus pecados te son perdonados Señor, Padre, pero le ruego misericordia en esta noche, amado Dios, le rogamos en el nombre de Jesús Permíteme ser un expositor de tu palabra en esta noche, Señor Padre, que la palabra sea sembrada en aquellos corazones Pastor de la iglesia, casa de misericordia Y estamos aquí en esta ciudad de Huéllaco, hermanos, porque a Dios le plació que en esta noche, aleluya Gente de Huéllaco, escuche una vez más el mensaje de salvación, aleluya Y yo quiero hacer énfasis en esta noche, con el tema, aleluya El perdón de tus pecados Aleluya No quisiera decir como Jesús le dijo a aquella multitud cuando iban acusando a aquella mujer Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra contra ella Pero sabe una cosa, mi amado hermano, aquella mujer no recibió ninguna pedrada Nadie se atrevió a levantar la mano con la piedra Sino con la mano baja Soltaron la piedra porque sabían que todos Todos, absolutamente todos Eran pecadores Pero en esta noche Yo quiero hablar acerca del tema, el perdón de tus pecados Y quiero lanzar una pregunta, aleluya Que quizá mucha gente en esta noche se está haciendo, aleluya Quizá las personas comienzan a pensar y decir ¿Qué piensa el hombre acerca del pecado? ¿Habrá algo que pueda borrar el pecado del hombre? Aleluya Quizá el hombre o la humildad piensa Nadie puede libertarse de sus pecados Nadie se puede librar del pecado, aleluya O quizá también estén pensando Que todo aquel que ha pecado está condenado, aleluya Por su propio pecado Quizá a lo mejor alguien, aleluya Dirá Todo aquel que ha pecado Está propenso y destinado A recibir la consecuencia del pecado Pero déjenme le digo en esta tarde hermanos Aquí hubo un caso tan importante Que esta personita Que estaba enferma Dice que estaba paralítica Y Jesús picó la mirada En aquellas cuatro personas Que llevaban a este paralítico Y cuando Jesús ve la fe de aquellas personas Le dice al paralítico Sabes Tus pecados te son perdonados Levántate y anda Pero había en aquellos escribas y paracios Que estaban escuchando Y viendo todo lo que Jesús estaba haciendo Aquellas personas que en su corazón Aleluya Estaban maquinando pensamientos contra Jesús Jesús al ver los pensamientos de ellos Le dicen ¿Por qué pensáis vosotros en vuestros corazones De esta manera? ¿Por qué será más fácil decir Al hombre Tus pecados te son perdonados Oh, levántate y anda Y yo quiero explicar acerca hermanos De esta palabra que Jesús le dice Levántate y anda Porque cuando Jesús Aleluya Se acerca a ti O tú te acercas a Jesús Con la finalidad de que Jesús Perdone tu pecado Cuando Jesús dice Levántate y anda Jesús ya no me dice Decirte tu pecado Te son perdonados Porque con la simple palabra que te dice Levántate y anda Te dice No te sientas culpable más De tu pecado Aleluya Sé perfectamente que El hombre piensa Que es pecador Y no descartamos ninguna posibilidad De que habrá allá personas Aleluya En sus hogares Que están luchando Porque dicen Soy demasiado pecador Para acercarme a una iglesia No creo que Dios se fije en mí Porque yo soy pecador Y comienzan a pensar Aleluya Todo lo que han hecho Malo bendito sea el Señor Pero déjame te digo En esta noche Una palabra de esperanza Porque eso Jesús Nos ha mandado a esta tierra Lucas capítulo 19 Dice que Jesús Aleluya Ha venido a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Y todo aquello que se ha perdido Es en el pecado Pero Cristo Aleluya Ha venido Mi amado hermano Para perdonar Los pecados De todo aquel Que tenga voluntad De aceptarlo Como su salvador Personal Mire La Biblia dice En Isaías Capítulo 6 Versículo 8 Dios en los cielos Preguntándose ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por vosotros? Aleluya Se escucha la voz De uno que dice Éme aquí Envíame a mí El hombre Estaba perdido En su pecado En sus maldades Aleluya Pero El Señor Quiso enviar a su Hijo Jesucristo Aleluya Para que pagara La deuda del pecado De toda la humanidad ¿Se da cuenta Lo que Dios Ha estado haciendo Por usted? Cierta ocasión A Jesús Lo miraron Comiendo Aleluya Con muchos pecadores Los discípulos Se admiraban De que Jesús Estuviera comiendo Con pecadores Y Jesús Le dice Es que Los que están sanos No tienen necesidad Aleluya De ser sanos Aleluya Pero los que están Enfermos En sí Tienen necesidad Por eso Les digo A ustedes En esta noche Si tú te sientes Que has pecado Haces bien Pero Dios Tiene la solución Para ti Dios está aquí Dispuesto Para perdonar Todo tu pecado Aleluya Y Él quiere Perdonar Toda tu vida Porque quiere Que te sientas Completamente libre Para que sigas Sirviendo A un Cristo De poder A un Cristo Maravilloso Aleluya A un Cristo Que hace mirado Por eso Les digo Que estamos En este lugar Para que te des cuenta De que Solamente Cristo Puede perdonar Tu pecado Aleluya Había un hombre Hermanos En Lucas Capítulo 19 Llamado Saqueo Este hombre Aleluya Tenía La Aleluya Como le diré El deseo De conocer A Jesús Porque había Escuchado De su palma De como Jesús Libertaba A los endemoniados De como Jesús Sanaba De como Jesús Estaba haciendo Mucho El milagro De como Jesús Perdonaba Los pecados Este hombre Hermanos Era de una Estatura Muy pequeña Y escuchaba La forma De Jesús Dice que Se dio cuenta Que Jesús Pasaba por un lugar Y este hombre Decidió Ir a ver A Jesús Aleluya Aunque Él era un pecador Dice que Era un ladrón Porque trabajaba Con los impuestos Aleluya Y ahorita Le digo Porque era Era un ladrón Bendito sea el Señor Y este hombre Fue y se acomodó En un árbol Aleluya Y cuando Jesús Pasa por ahí Jesús lo mira Y le dice Saqueo Hoy es necesario Que yo llegue a tu casa Bendito sea el Señor Y aquel hombre Y aquel hombre Rápido se abajó Y dice que Se lo llevó A su casa Bendito sea el Señor Y tuvo una plática Con Jesús En esta plática Hermanos Saqueo Confiesa su pecado Con Jesús Y le dice Jesús Si yo Le he robado A alguien Yo Se lo voy a devolver Cuatro veces Lo que yo le he robado Imagínese Si Saqueo Estuviera trabajando Aquí en los impuestos En el área res Aleluya Y si usted Fue hacer los impuestos Ahí Y si él Hubiera robado a usted Aleluya Digamos mil dólares Le iba a regresar Cuatro mil dólares Bendito sea el Señor Más aparte Lo que Era de usted Bendito sea Dios Pero Saqueo No estaba trabajando aquí Solamente trabajaba allá Para aquel lugar Aleluya Pero sabe una cosa Que Saqueo Confiesa ahí Y dijo A cualquiera Que yo le he robado Cuatro veces Te lo voy a devolver Mis amados hermanos Cuando Jesús Perdona el pecado Del hombre El pecado Comienza a alejarse De nosotros Completamente Aleluya Y comenzamos A sentir la paz De Cristo En el verdadero Corazón del hombre Aleluya Y cuando tienes La paz de Cristo Comienzas a perdonar A todo aquel Que te ha hecho daño Cuando comienzas Aleluya A tener la paz De Cristo Bendito sea el Señor El perdón De tus pecados Bendito sea Dios Tú comienzas A vivir la vida Aleluya Esto fue lo que Le pasó a Saqueo Pero en el Evangelio Según San Juan Capítulo 3 Del 1 en adelante Habla de otro Varón Reconocido Con mucha influencia Bendito sea el Señor Aleluya Llamado Mis amados hermanos Aleluya Nicodemo Nicodemo Dice que vino a Jesús Era un principal Entre los maestros Tenía mucha influencia Bendito sea el Señor Y me atrevo a decir Que también Mucha economía No necesitaba Quizás de nadie Pero había algo Importante hermanos Que si necesitaba Nicodemo La paz de Cristo Y el perdón De sus pecados Él Vino a Jesús De noche ¿Sabe por qué vino De noche? Porque era muy Reconocido Por la sociedad Y quizás A lo mejor Le daba pena Venir a Jesús De día Porque lo iban a ver Sus compañeros Aleluya De que él iba ¿Dónde Jesús? ¿Por qué? Porque Nicodemo Practicaba Una religión Aleluya Que estaba en contra De Jesús Entonces Se iba a echar A todos sus enemigos Aleluya A sus amigos De enemigos Y mirá Que estaba con Jesús Pero les digo Una cosa En esta noche Mis amados hermanos Que a Nicodemo No le importó Y a sus amigos A Nicodemo No le importó Su situación económica Ni su gran influencia A Nicodemo Le importaba Yo quiero tener El perdón De mi pecado Yo quiero tener Paz en mi alma Y dice Yo voy a ir A ver a Jesús Yo voy a ver a Jesús Yo necesito Que él Me divierte Completamente Aleluya Él viene a Jesús De noche Y le dice Jesús Sabemos que tú Has venido de Dios Como maestro Porque nadie Puede hacer las señales Que tú haces Nadie puede hacer Los milagros Que tú haces Nadie puede Envergonar Como tú lo haces Jesús Dice la Biblia Que él se abrió Abrió su corazón Con Jesús Y Jesús Rápidamente Le da el plan De salvación Y le dice Nicodemo De cierto De cierto Te digo Aleluya Que si no nacieres De nuevo No puedes ver El reino de Dios Así que En este varón Hubo un cambio Tremendo Y le puedo asegurar Que este varón Fue salvo Por Jesucristo Hermanos Porque cuando Cristo Fue crucificado Y lo llevaron A cierto lugar Él Nicodemo Fue uno de los que Traía especies aromáticas Para ungir El cuerpo De Jesús Hoy es el momento Para que tú Vengas a Cristo Jesús Y Cristo Romperá Todo lo que Está entorbando En lo más profundo De tu corazón No hay hechicería Que se resista A la sangre De Jesús No hay enfermedad Que se resista A la sangre De Jesucristo Hoy Yo le hago La invitación Cristo Le quiere Perdonar Todos sus pecados Cristo Lo quiere Libertar Pero la voluntad La decisión La toma Usted Usted Toma La decisión De venir A Jesús Nomás le digo Una Una cosa En esta noche Si usted No viene A Cristo Cristo No va a ir A usted Porque ya Cristo Ha venido A esta Colonia A decirle A usted Cuanto Le ama Cristo Está tocando La puerta De tu corazón Que si tú Tienes oído Escucha Lo que el Espíritu Dice Aleluya A cada humanidad En esta noche Dios Lo está llamando Usted Pueblo De Huérlaco Dios Te está llamando Para que te Reconcilies Dios Te está Hablando Aleluya Para que hagas Votos Con el Señor Dios Te está llamando En esta noche Pueblo De Huérlaco Regresa A Cristo Regresa A Cristo En esta noche Aleluya Nada Es imposible Para el Señor